Noticias Caracoles Política, los candidatos a la presidencia avanzan en su campaña por el país. Hoy hablaron de empleo, las víctimas de ataques con ácido, la corrupción y de mejores oportunidades para los colombianos. El candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, recorrió esta mañana el sector de San Andresito en Bogotá. En la tarde estuvo reunido con vendedores de electrodomésticos en el centro de la capital. Anunció que si llega a la presidencia impulsará programas educativos para impulsar las ventas en Colombia. Un apoyo para que puedan educar y capacitarse de manera decidida, para que puedan encontrar caminos para cada día tener mayor producción nacional como lo han venido haciendo de manera decidida en los últimos años. La candidata Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador estuvo adelantando agenda publicitaria de su campaña. Se refirió a la carta que le envió el expresidente Andrés Pastarana al Partido Conservador en la que expresa su apoyo. Está convocando a los conservadores de siempre a rescatar la justicia, las instituciones, la educación, las oportunidades para todos los colombianos y sobre todo un país incluyente. Clara López, candidata del Polo Democrático, sostuvo encuentros programáticos con su partido. Echazó los casos de ataques con ácido que se siguen registrando contra las mujeres. En mi gobierno el tema de cero violencia contra la mujer va a ser el objetivo y desde luego casos con ácido tienen que recibir no solamente la sanción más alta que permite la ley, sino la eliminación de la impunidad. Germán Vargas Lleras, fórmula vicepresidencial del candidato presidente Juan Manuel Santos, visitó hoy las poblaciones de Pamplona y Cúcuta, en norte de Santander. El candidato de la Alianza Verde, Enrique Peñalosa, no tuvo agenda pública.